Con cualquier candidato que nos pongan, la verdad es que el proyecto de Xochitl Galvez es un proyecto que va avanzando, que va sumando voluntades ciudadanas, que eso es lo más importante, no es una elección, no va a ser una elección solamente de los partidos, sino que se está construyendo de la mano la sociedad y eso es muy importante de valorarse. Por supuesto yo en lo personal podría decir que una contienda entre mujeres podría ser interesante, pero sí te puedo asegurar que con quien pongan de que hoy, además hoy dan a conocer los de Morena quién será, con Xochitl tenemos una gran posibilidad de ganar y de recuperar México, que es lo que más necesitamos hoy en día, rescatar el sistema de salud, rescatar los apoyos para el campo, rescatar la propia economía, las energías renovables, muchas cosas que lamentablemente en estos cinco años Morena le ha quedado a deber a millones de mexicanos que votaron por ellos y que hoy en día pues hay una gran falta de resultados, hay más feminicidios como nunca en la historia, en fin, los programas que beneficiaban a las mujeres pues tampoco hay avances. Yo he visto declaraciones del propio Marcelo, digo yo no soy quien para opinar de otro partido, pero mi punto de vista es que he visto a Marcelo que está preocupado realmente de que no vayan a respetar, pero bueno pues es un tema que tendrán que resolver los de Morena. Sin duda, lo ha dicho mi presidente nacional, siempre han estado las puertas abiertas para que se sume Movimiento Ciudadano, no lo han querido hacer, hay diferencias y reconciliables de Dante con algunos actores, que yo creo que sería momento de ser, que con madurez política y con altura de miras, pues dejar de lado los intereses personales, particulares, para sumarse a este gran proyecto que es para rescatar a México. Gracias.